Muy sencillamente, organizaciones FUNMIRI ¿Ya te parecen fotos y videos de este gran evento? Saludamos rápidamente a los grandes amigos de Sonido Smaster Sonido La Conquista Bueno, por su familia, en verdad sean bienvenidos y en este momento, los vamos a invitar a bailar uno de los temas ricos a una de la música sabrosa uno de los temas que tú conoces así, así, iniciamos hoy Vamos buscando parejita, búscate a la niña más hermosa tómalo de la mano, traídela al centro de la pista y ¿sabes qué? ¡Vamos a bailar! Estamos iniciando aquí, estamos iniciando por favor Vamos al centro de la pista porque hay el que bailó, bailó y el que no con las ganas se quedó ¡Échale el saboroso! ¡Échale el saboroso! ¡Échale el saboroso! ¡Échale el saboroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!